¡Hola, hola! Bienvenidos a Magia Deportes, mágicamente informados, trayéndoles toda la información deportiva de la semana. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Veo que hay noticias positivas para esta semana. ¡Claro que sí! El día de hoy empezamos con buenas noticias para nuestro club y nuestra firma de representantes, y es que uno de nuestros jugadores acaba de firmar un contrato exclusivo como jugador del equipo Juventus FC de Nicaragua. Estamos hablando de David Rojas Erna. Este delantero colombiano de 24 años portará la camiseta del equipo rojo y azul de Nicaragua para esta apertura 2021. Llega procedente del club Vitorosa Stars FC en la segunda división de Malta. Este centro delantero, que hace parte de la firma Magia Representantes, asegura que aportará al club con sus goles, velocidad y calidad en el terreno de juego. Y ahora con noticias de James Rodríguez. James salve al Everton para financiar los fichajes del equipo. La puerta de salida parece el camino más inminente para los jugadores colombianos de Everton. Con la llegada de Rafa Benítez, el banquillo técnico, los colombianos perdieron casi todas las posibilidades de jugar en el equipo inglés. El diario Daily Mail, que hace días afirmó que Jerry Mina no estaba en los planes de Benítez, afirmó este jueves que James Rodríguez tampoco estaría en los planes al ser uno de los jugadores con los sueldos más caros de la planilla. Sería uno de los primeros jugadores que el entrenador español sugeriría vender. Al igual que James, el volante Fabián Del también estaría en un camino al salir del club. Edwin Cardona sigue siendo tema en Boca Juniors. Al colombiano sigue sin perdonarle que no se reintegrara al club tan pronto terminó la Copa América. Y es que Edwin Cardona ya está en Buenos Aires y tendrá que cumplir con unos días de cuarentena después del lío que se armó tras su viaje a Colombia. Pese al pedido que recibió desde Boca Juniors en medio de la Copa América, el volante se negó a reintegrarse al equipo para disputarla a Libertadores y se regaló unos días de descanso. Su desobediencia la recuerdan al diario de los medios en Argentina. ¿Al final creen ustedes que recibirá un castigo? Fue tan delicada la situación que incluso se habló de la posibilidad de rescindirle el contrato o al menos recibir un castigo por parte del club. Al final, si juega o no será decisión del técnico Miguel Ángel Russo. A menos, eso indicó la prensa argentina este jueves. ¿Y Messi seguirá 5 años más en el Barcelona? El Barca es para oficializar la continuidad del argentino esta semana. Medios internacionales afirman que Lionel Messi ya había renovado contrato con el Barcelona y que este fin de semana salió oficial a través de las páginas oficiales del club Blaugrana. El 10 del Barca ha aceptado rebajarse en un 50% su actual ficha. Ha aceptado las condiciones que el Barca ha impuesto porque entiende que la situación económica del club es muy complicada y debe ser primero en dar ejemplo. De hecho, el dinero nunca fue un problema en la negociación. Sí lo fue en el tema de la fiscalidad. Un asunto delicado porque ninguna de las dos partes quiere dar un paso en falso. Y en más noticias internacionales tenemos noticias de la MLS y es que el delantero uruguayo Brian Rodríguez de 21 años regresa a la MLS tras el fin de su préstamo con la Unión Deportiva de Almería. Los Ángeles FC ha sumado un elemento más a su ataque para esta temporada. Se trata de este uruguayo quien pertenece al club y estaba jugando a préstamo con el equipo de la segunda división de España. El atacante Charrua se dijo listo para encarar un nuevo reto enfundado en los colores de los Ángeles FC de la MLS. Los Ángeles FC volverán a la actividad en la Major League Soccer el próximo sábado 17 de julio cuando reciban al Real Salt Lake en Back of California Stadium a las 22.30 horas ET. También tenemos noticias de Chicharito Hernández y es que este jugador seguirá sin jugar con los Ángeles Galaxy en la MLS. En el último partido disputado por Javier Chicharito Hernández con los Ángeles Galaxy en la MLS fue el pasado 26 de junio. En aquel compromiso el atacante mexicano se mandó un doblete que le dio el triunfo a su equipo. Sin embargo, tuvo que salir de cambio por una distensión en la pantorrilla derecha. Además, Greg Bani, estratega de este equipo, señaló que el delantero mexicano todavía no se recupera de una lesión que lo aqueja desde hace semanas. Esperamos que este jugador tenga una pronta recuperación para que pueda seguir demostrando su talento en esta importante liga de fútbol de Estados Unidos. Bueno, Manny, terminaron las copas de selecciones y cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar a niveles clubes, ¿verdad? Claro que sí. Y es que en Sudamérica ya se retomó la Copa Libertadores y este viernes vuelve la acción al fútbol argentino. El arranque de la temporada será este viernes 13 de agosto con un emocionante partido entre el Arsenal contra el recién ascendido Brentford. Claro que sí. Bueno, y es que también tenemos noticias de la liga, ¿verdad? Claro, y es que vuelve el fútbol de España y vuelve el fútbol de Messi. Reciente ganador de la Copa América con la selección argentina. La liga también comenzará este viernes 13 de agosto. Bueno, y por último traemos noticias de la Champions League. Cuéntanos, Jenny. Ya hay 26 clasificados de los 32 que competirán por la orejona y solo falta que se confirme en los seis ganadores de la Playoff. Pero aunque todavía resulte en algunos equipos de la UEFA, ya se confirmó el inicio de la competencia. Y este 26 de agosto se sortearán los grupos de la primera fase que tendrán su inicio el 14 de septiembre para que no se lo puedan perder. Bueno, y es que eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos y recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Magia Fútbol Club, en Instagram como arroba fútbolclubmagia2012 y en Twitter como arroba magiafc1. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!